Con esta posición, nos aseguramos de que la lengua no caiga hacia atrás, provocando la peligrosa obstrucción del paso del área hacia los pulmones. Además, en caso de producirse un vómito, estando la víctima inconsciente, con la posición lateral de seguridad, evitaremos que parte del contenido del estómago pase a los pulmones. Para colocar a una persona en posición lateral de seguridad, retiraremos las gafas y los objetos pesados de los bolsillos. Nos arrodillamos en un lateral y nos aseguramos de que ambas piernas estén rectas. Luego, separamos el brazo de la víctima más próxima a nosotros de su cuerpo, doblando los 90 grados por el hombro y por el codo. A continuación, cruzamos el otro brazo sobre su pecho y mantenemos el revés de la mano contra la mejilla de la víctima más próxima a nosotros. Entonces, colocamos la pierna del lado más alejado a nosotros, de forma que tanto la cadena como la rodilla estén flexionadas en ángulo recto. Cogemos por debajo de esa rodilla y con la otra mano y por el hombro del mismo lado, giramos a la víctima, atrayéndola hacia nosotros. Por último, si es necesario, inclinamos hacia atrás la cabeza para asegurarnos de que la vía aérea permanece abierta. Una vez se encuentra la persona en esta posición, debemos comprobar la respiración con regularidad. Manteniéndonos cerca de la víctima en todo momento, comprobando que sigue respirando con normalidad, llamaremos al 112 para indicar que estamos con una persona inconsciente que respira con normalidad. Damos los datos necesarios para que llegue la ayuda y esperamos a su lado. Gracias.